Allá está la moto de Juana, ¿sí o no? Allá atrás Bueno, este es un día después que llegamos de la expedición de Off-Road Colombia No sé cuándo vaya a subir este video, ustedes saben que yo soy muy desordenado subiendo videos Nos vamos a ir por la nueva moto de Juana, vamos a recogerla porque toqué la poner en unas rueditas Sí señora, y después a personalizar, y eso es lo que van a ver en este grandioso video Les voy a mostrar un poquito cómo quedó este bebecito, todavía lo tenemos sucio Porque lo que les digo, ayer llegamos a las 10 de la noche, no lo hemos lavado, pero pues bueno Ya van a ver cuál es la moto de Juana, van a verla personalizada y todo ese tema Y espero que les guste mucho, me dicen en los comentarios qué les parece la moto nueva de Juana Llegamos acá yo, venga para acá, porque Juana va a estar en todo el proceso de su moto ¡Di duro! ¡Julio! Que si por favor le dan una moto a mi hija ¿Cómo estás? Venimos a recoger la moto, esta señorita, ¿es esta? ¡Eso! Bueno, acá les muestro la moto, cómo está originalmente Lo bacano es que quedó la caída Bueno, les voy a mostrar la moto de Juana como bien original, porque la vamos a cambiar Uno, dos y tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a responder las dudas porque sé que ya se están preguntando Bueno, ¿y cuánto vale esta máquina y tal? ¿Y cuánto les costó? A mí me costó 3 millones de pesos esta máquina Viene así como la ven, ya bien ensambladita, armadita, chévere Con catálogos, manuales, todo Entonces esta referencia es una KMV, 50 centímetros cúbicos Doble disco de freno Líneas blindadas Líneas blindadas Suspensión invertida Explícala, porfa, ¿qué tiene? ¿Esto qué es? Ok, ¿y acá esto qué es? Ok, ¿y atrás? No daba Listo, vamos a bajarla para ponerle las llanticas Espérate amor, que se te cae Vea, no paran eso Bueno, lo que vamos a hacer acá en Adere Es ponerle rueditas a Juana Adere se va a inventar un sistema Mira que Juana no alcanza obviamente los pies, no los alcanza Lo que vamos a hacer es unas rueditas acá Porque necesitamos que ya aprenda esa Manipular el acelerador Y que aprenda a dar dirección O sea, el primer paso Les voy a bajar la moto Y mira ¿Qué podemos hacer? Han pasado como una semana De la última vez que fuimos a comprarle la moto a Juana Y ya estamos aquí Ya la trajimos a Riders Decals Ya quedaron las llanticas Ahorita se las muestro bien con más luz Porque creo que nos está viendo bien Hábleme, hábleme acá Es que le estoy contando a la gente que La traje a Riders Decals Porque usted es el encargado de meterle diseño A todas nuestras motos Entonces tenemos Lo bueno fue que Cayo Ya me dijo que Sumer se tenía ya los moldes de ella Porque ya has personalizado varias Ya vine con las paticas Mira, la traemos de ADR Esta es la que voy a usar Sí Estamos definiendo colores Porque es muy berracón Personalizar no es solo el trabajo No, pero ya sé Qué color le vamos a meter Sí, listo Ah, no, este marica Ya tiene todo La moto Del tamaño de Richie Háganlo 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 Un, dos, tres Tienes enfermos Qué rindos muy bonitas Raídas de corazón, papá Les voy a mostrar cómo quedaron ahora Así a la luz Las rueditas de ADR Las dejó full Me gustó las llantas que le metió Son bien grandes Para tierra Perfecto Y los acabados están súper bacanos Este man es un genio No tuvo que joder la moto para nada O sea, le hizo la instalación sin tocar Sí, ese man trabaja muy bien Aquí en adelante ya falta antes el trabajo Que este marica ya tiene como la idea Ya, ya La tengo un pañada como A Juana que le gustamos colores Sí Hoy es uno de estos videos Que se demora uno como un mes Para poder grabar Por primera vez vamos a poner el tiro Que es que Ah, bueno, el tiro ya lo tiene El trailer Porque nos vamos por la moto de Juana Imagínense que hoy se la entrega a Rider Decals Pero nos toca aprender y mirar Juana, ¿qué sientes? Hoy es el día que te entregan ya tu moto Hoy la gente ya va a ver el diseño Cómo quedó tu moto Ah, le estoy acordando que ya tuvo una yaya Y que se cayó varias veces Ya vamos a ver cómo quedó la moto Richie me dijo que era una sorpresa brutal Me dijo, vengase preparado Porque está hermoso Entonces, espero que les guste este video Se demoró mucho en grabarlo Mientras el proceso de llevarla Todo el cuento Y hasta hoy vamos a recogerla Pero lo importante es que ustedes No se pierdan ni un solo momentico De todo el proceso que se está haciendo Voy a poner a grabar a mi hija Porque yo tengo trípode Y mire la cara T3, 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 T4, T5 T3, T5, T5, T5 T5 Vamos, grabamos Eso Vamos Nos estás grabando, mi amor Bien Uy, yo no puedo llamar Eso, mi amor Muy bien Paso, creo que paso Muy bien, amor ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Quedó bien grabado? Gracias, familia Muchas gracias Muchas gracias Camelógrafa Estrella Bien Yo aprovecho para contarles que acá está mi bebé La bada tenía acá en Rider Decal Porque le estamos sacando los moldes del nuevo diseño Creo que me voy a tirar una rodada larga ¿Qué dicen ustedes? Coméntenme por favor Y si es el caso pues nos echamos una rodada larga, larga Bien chimba Bueno, a Rider Decal le tiene la sorpresa ya hecha a Juana Vamos a grabar la reacción de Juana Yo tampoco sé cómo es la entrega Dijo que nos hizo algo súper especial Entonces no sabemos, es acá obviamente En Superbikes, el mejor concesionario que existe En Bogotá y próximamente a nivel nacional Tengo que contarles algo de este bebé Muy próximamente sabrán qué vamos a hacer con este bebé ¿Soltera? ¿Por qué hace esa cara? Porque no me tiene que negar ¿Por qué? Porque ya Bueno, los voy a adelantar Ya tenemos a Juana acá Juana, tienes que cerrar los ojos porque hay una sorpresa para ti Eso, y camine con la mamá Allá está la moto de Juana, ¿sí o no? Allá atrás Entonces ponle cuidado, les voy a decir la dinámica Quédense en ahí, que te digo Cierren los ojos Amor, tienes que leerle un papel que está ahí ¿Cierto? Al lado de la moto Tienes que leérselo a Juana Se lo leemos primero y luego le mostramos Entonces Juana, siéntate ahí Pero cierran los ojos Cierran los ojos Es una leyenda Es una leyenda que hicimos porque sé que es lo que ustedes quieren para Juana Bueno, familia Calderón Uy, por Dios De la familia Cayo Ver a mi hija disfrutar de la vida y ser feliz Es todo lo que quiero conseguir Ay, qué bonitos, hermosos, muchas gracias Y esa caja tan hermosa Uy, Dios mío Ya, espera Juana Tú, 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 tú tienes que Tú tienes que quitar la cortina Sí, que ya la, sí, ¿es cierto? Quita la cortina, mi amor Quítala Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Guau, Dios santo Jálala, jálala No, por este lado Jálala, jálala Jálala Por eso tú, pero jálala Duro, duro Eso, duro Duro, duro, duro Duro, cierra los ojos Oh, por Dios Mira Oh, por Dios Amor, ¿te gusta? Cuidado, la daña Amor Sí, está mirando por dónde Juana, mira tu moto Oye, qué impresionante, marica Esa caja tan chimba Marica quisiera llevármela así Qué domina Mira, 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 mira ¿Qué opinas? ¿Te gusta lo que hay allá adentro? Juana Juana ¿Te gustó? ¿Quieres grabar? Listo, espérate ¿Quieres grabar? Nada Vean esa entrega que acaba de ser rider de calzeada De verdad, de verdad Cada vez la sacan del estadio Guau, brutal ¿Los colores te gustaron? Sí ¿Tus colores favoritos, no? Sí Para frenar En el, ¿hhhh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se tienen los cucos azules? ¿Qué se dice? ¡Qué hermoso diseño! Juana, ¿qué valde? Te amamos. Hace dos años no te pareces a lo que eres ahora, pero te amamos. Ah, mira ese mini-more. Sí. Un patrocinio de Mix. Mix, amarrame la moto. Bueno, yo creo que ya el video es hasta aquí. Les voy a mostrar. Ya como quedó montado. Se ve muy chistoso porque pues la moto es muy chiquitica. Pero no quiero finalizar el video sin darle gracias a los capos de Rider Decals, como siempre. Los mejores de Colombia pegándole los stickers a las motos. Con esta. Bueno, ya pronto estén pendientes. Vamos a hacer otra técnica, me dijo Richie. No siendo más, Juana. Felicitaciones. Esto queda para tu futuro, cuando seas grande y sepas comer helado. Sí. Verás el video y vas a decir, ay, qué boleta. ¿Qué opinas del video para finalizar? No, pues feliz porque pues empieza una etapa nueva Juana. Vamos a ver si tiene... Berraquera. Berraquera. La berraquera que tiene isla, mamá. Sí, se ve la berraquera. Hasta al papá le tocó subir la moto. Y no siendo más, entonces nos vemos un próximo video. Gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado muchísimo el diseño de la moto. Faltan cosas porque se la van a pintar los rines. Se van a terminar cositas que faltan. Pero bueno, no siendo más, hasta acá quedó el video de hoy. Nos vemos un próximo video. Se me cuidan las tapas. Y pónganse en algo productivo. Chao.